La leyenda de Arantazú comienza a finales del siglo XV, cuando un pastor llamado Rodrigo de Balanzategui encontró por casualidad en este valle una figura de la Virgen semioculta en un arbusto de espino. Se dice que nada más verla, el pastor exclamó, Arantazú, que significa tú entre las espinas, y de ahí surgió el nombre de Arantazú, pero de ahí surgió también el diseño de estas fachadas, que tratan de evocar las espinas entre las que aquel pastor encontró a la Virgen. En 1468, un sábado 11 de junio, es cuando el pastor Rodrigo se encontró con la imagen en un espino, resguardado allí, vamos a decir, pensando que los que lo dejaron, los peregrinos que lo dejaron, pues lo vieron ahí más seguro, ¿no? Pero todo espinas, y es precisamente lo que les gustó a los frailes, con este emblema, simbolismo, unas espinas que no hacen daño, Arantza tampoco pica. De Arantazú surge también el uso, como nombre de mujer, de la palabra Arantza, que significa espina, y dicen que en las paredes de este santuario hay 4.000 espinas de piedra. Así que serán 4.000 y una cuando nuestra Arantza rapele desde el campanario. Pero atención, porque Arantza intentará que rapele a su lado el franciscano Pello Zabala, un hombre que sabe mucho sobre lo durísima que era la vida para los primeros frailes que se asentaron aquí, rindiendo culto a la Virgen de las Espinas. Las primeras espinas yo creo que fueron meteorológicas. Por esos años, unos 50-60 años, hubo la última pequeña glaciación. Todo esto era de frío, bueno, toda la península, porque se secaron los cítricos en Valencia, con que imagínate. Entonces era un frío enorme, y eso sí consta en la historia, que a finales del XV y principios del XVI, pues hubo unos 60 años de frío intenso. Ahí va, pues coincide perfectamente con lo que nos cuentan los primeros años. Ahora el frío que tenían que pasar aquí no podían aguantar y se marcharon, y lógico. El frío expulsó primero a los frailes mercedarios, y más tarde a los dominicos. Pero en 1514 se instalaron los franciscanos, y aquí siguen, 500 años después. Aunque hoy en día, en todo el santuario solo quedan unos 30 frailes franciscanos, con una media de más de 70 años de edad. Y eso que todo este valle ha sido, históricamente, un lugar bañado por la fe. Había toda una ruta de lugares, supuestamente santos, en los 10 kilómetros que hay entre Arantzazu y los pueblos más cercanos. 10 kilómetros en los que la fe surgía, precisamente, de la piedra. Los montes que hay entre Oñati y Arantzazu están hechos de piedra caliza. Una piedra que se desgasta fácilmente, formando lo que los geólogos llaman complejo cárstico. Por eso, en esta zona, hay simas de más de 20 metros de profundidad, kilómetros de grutas y decenas de cuevas como esta. Estamos en la cueva de Sandallí. Quizás la más importante de los alrededores de Arantzazu. Tan aislada como misteriosa, esta cueva fue refugio de banderizos en las guerras de clanes que asolaron Euskadi durante la Edad Media. Y muchos siglos antes, las cuevas de la zona dieron cobijo a osos, panteras y hasta leones de las cavernas. Pero estas cuevas fueron, sobre todo, lugar de fe y recogimiento. Aquí vivieron seguramente los druidas paganos anteriores al cristianismo. Aquí peregrinaban los campesinos desde Oñate, desde el Alto Deva o incluso desde Álava, pidiendo lluvias para sus cosechas. Y aquí acabaron construyendo ermitas como esta bajo el amparo indestructible del techo de roca. Esta cueva aloja a la ermita de San Elías. Y es que en lugares tan especiales como este parece que el paisaje alimenta la fe. Porque hay mucha gente que cree que pilas como esta hacen milagros. En tiempos no tan remotos, los hombres y mujeres de Oñate se metían en esta pileta hasta la cintura, creyendo que al hacerlo tendrían hijos con rapidez. Y los de Salinas de Leniz, buscando más precisión en el milagro, metían en el agua tantos dedos de la mano como hijos quisieran tener. Pero es que todo en esta zona invitaba a pensar en fuerzas más grandes que la vida. Desde las grutas sin fin bajo la roca, hasta la piedra inamovible de las montañas. Y no por casualidad, esta piedra caliza, tocada durante siglos por la fe del hombre, es precisamente la misma piedra que usaron para levantar el santuario de Arantazú. Por todo ello, esta torre simboliza perfectamente la piedra y la espina, los elementos que reflejan el espíritu del santuario de Arantazú. Por eso hoy la vamos a rapelar. Pello, ¿te animas a bajarla conmigo? Uy. Luego veremos si Pello se atreve o no. Pero antes hay que preparar el rapel, empezando por un perímetro de seguridad alrededor de la torre. Y es que toda precaución es poca cuando se va a rapelar. Por eso hay que hacerlo, siempre, bajo la supervisión de auténticos expertos. El interior de la torre es un pequeño laberinto de pasillos oscuros y escaleras sombrías. Entre peldaño y peldaño se adivina el vacío, abajo en la penumbra. Y cuando al fin llegamos a la luz, descubrimos que aún queda lo peor. Una escalinata de casi 20 metros de altura, sin refuerzos de seguridad y entre paredes de cemento desnudo. Solo las campanas nos recuerdan que estamos en la torre de Arantzazú. ¿Cómo me vas pidiendo cosas? No, me llevo la cuerda y ahora te pido, ¿vale? Que esto en principio tiene que ir rápido. Muy rápido no puede ir, porque en una escalera como esta, el técnico debe asegurarse peldaño a peldaño, enganchando su mosquetón a cada paso. Cuando llegue arriba, instalará una cuerda de seguridad para subir el equipo y facilitar el ascenso a los demás. Y tendrá que hacerlo con mucho cuidado, porque los últimos escalones están desplazados a la derecha, justo bajo la trampilla de la azotea, de modo que la escalera se corta en el aire, en el punto más peligroso. Pero lo peor de todo es que algo está a punto de taladrar nuestros oídos. Y no será este pequeño taladro, sino algo mucho más grande, porque de repente... Los tres minutos largos de repique de campana resultan interminables cuando uno está justo debajo de ella. El ruido es tan abrumador que es imposible hacer nada, salvo taparse los oídos y esperar. Y solo cuando la campana empieza a detenerse, los técnicos de Asaken pueden volver a comunicarse entre ellos. Deberán darse prisa en completar los preparativos o acabarán sufriendo las próximas campanadas. Y mientras tanto, al otro lado de estos muros, Arantza espera el momento de conquistar la torre de Arantza Su, recordando a los conquistadores que expandieron el culto a esta virgen por todo el mundo. Y es que no muy lejos de aquí nació Lope de Aguirre, el conquistador que se reveló al rey Felipe II y viajó por Perú, Nicaragua o Colombia, entre otros lugares. Hombres como él han extendido el culto de la virgen de Arantza Su por América. Y por eso hoy en día hay ermitas, hermandades o iglesias de Arantza Su por México, Colombia o Argentina. ¿No es así, Peyo? Pues sí, sí. Aquello está poblado de nombres de aquí, de Arantza Su y de los demás, todo, todo. Bueno, está propiamente toda la espalda de las dos Américas, como has dicho, con hermandades y iglesias, pero preciosísimas. Y figuras de la virgen distintas a la de aquí, con más dos distintos y tal, es una chulada lo que hay por allí, sí. Seguro que no hay ninguna como esta, que es la original. Pues sí, la imagen está pequeñita, es especial y es ella. En las demás son copias. La pequeña imagen de la virgen, la que, según la leyenda, apareció entre los espinos, mide sólo 36 centímetros de altura, pesa 9 kilos y es casi la única reliquia del santuario que ha sobrevivido a todas las guerras e incendios. Y es que Arantza Su ardió una vez en 1553 y volvió a arder en 1622. El lugar fue asaltado y saqueado en 1808 y en 1822 y las tropas de Bonaparte, además de intentar un nuevo incendio, se llevaron a nueve frailes arrestados, pero lo peor aún estaba por llegar. El peor y el más fuerte de los incendios, pues este ya fue en la lucha de los carlistas y los liberales. Y ahí sí, una noche de agosto, en 1834, vinieron los liberales y los quemaron todo. Dijeron, venga, coger la virgen y iros a Oñate, y nosotros cenamos aquí. Bueno, nos quemaron las dos bibliotecas y la iglesia aparte. Lo único que se salvó fue lo que teníamos de música. Claro, porque los cantos y las piezas no las llevaban al archivo, sino que las guardaban allí al lado del órgano, en la torre de la iglesia, que es lo único que se salvó. Y gracias a eso se libró el archivo musical. Con cada nuevo incendio llegaba una nueva reconstrucción. Y con cada reconstrucción se ampliaba un poco más el santuario, en la única dirección posible, hacia el barranco. En un estrecho valle de paredes casi verticales no hay apenas terreno horizontal en el que construir. Y por eso, desde comienzos del siglo XX, todas las ampliaciones se hicieron ganando terreno al mismísimo aire. Cientos de vascos participaron en las obras, hundiendo los cimientos en lo más hondo de la garganta, para llevar los nuevos edificios donde antes se abría el vacío. Y viendo el santuario desde aquí, parece que el verdadero desafío no es el que nosotros haremos luego, sino el que tuvieron los constructores para construir el santuario en este barranco. Y además teniendo en cuenta que lo hicieron en el siglo XVI. Pello, un auténtico desafío. Y tanto. El tuyo es mucho más sencillo, porque esto... Además, en toda esta zona, lo más escarpado, escarpado es aquí. La pared, como está, entroncada precisamente en la peña. Y dices, ¡ay, ama! ¿Qué, endudieron estos? Y todo, pues ahí cerquita, cerquita. En los primeros años, las edificaciones también eran pequeñas. La iglesia iba creciendo un poquitín, pero una iglesia también estrechita y, claro, tampoco había aglomeraciones mayores. Las aglomeraciones empiezan ya por 1920, vamos a decir, cuando se trató de hacer una nueva iglesia que quedó ahí cortada. Ahí donde vemos estos arcos, que son ya antiguos. Pues son de 1920. El 24, la crisis anterior, ahí la paralizó. Y después, la nueva, sí. Encima de eso, es donde, como había que hacer esta nueva, ¿no? Y bueno, todo esto es, sí, es un milagro cómo operaron para sacar esto. Pello, y este auténtico milagro de la construcción, ¿quién lo construyó? ¿Los fieles o los frailes? Al principio, los fieles, sin ninguna duda. Y eso, cuando no había camino, los de Álava venían pasando esos montes, los navarros pasando toda Urbía y los guipuzcoanos pasando estos montes y tal, ellos fueron los que propiciaron y los que trabajaron más. Y ya después, nos han ayudado por medio del dinero. Todos estos tejados los hicimos gracias a los donativos y tal, ¿no? Entonces, siempre decimos que Aranzazu es del pueblo. Nosotros hemos procurado ser lo más posible del pueblo y hemos sido muy apreciados en el pueblo, ¿no? Entonces, entre todos, hacemos Aranzazu. Muy bien. Pues nada, yo orgullosa de llevar el nombre. Hombre, qué bien. De esta preciosidad. Porque las aranchas siempre somos muy especiales, como esto. Sí, como las piedras esas. Arancha sí, pero que no pincháis. Que no pinche. En abril de 1950, la Orden Franciscana decide construir una nueva basílica en Aranzazu. Al concurso de la obra se presentan hasta 40 candidatos, pero a la fase final solo llegan 14 proyectos. Y todos proponen iglesias clásicas y convencionales, salvo uno, que desde un principio plantea cubrir las fachadas con aranchas de piedra caliza. A este proyecto se suman Eduardo Chillida, que diseñará las puertas de la iglesia, y Jorge Oteiza, que se hará cargo de las esculturas. Y lo más vistoso será una torre de 44 metros de altura, equivalente a un edificio de 15 pisos, la misma torre, que al fin vamos a rappelar. Pello, ¿te animas a bajarla conmigo? Uy, no me atrevo, no me atrevo. Bueno, sería a otro punto de vista. No, mira, hecha ahí 4.000 aranzas. Y ahora va a andar una de arriba abajo. Me voy a mimetizar. Sí, por si acaso te espero aquí, no sé a qué. Muy bien, bueno, pues entonces nos vemos aquí abajo. Eso es, eso es. Uy. Vamos para allá. Arantza comienza el ascenso por la estrecha escalinata. Son casi 250 escalones para llegar hasta el campanario. Y bajo sus pies, quedando los extraordinarios apóstoles de Oteiza. Extraordinarios porque son 14 apóstoles, y no 12. Y extraordinarios también porque, en vez de invitar a entrar en la iglesia, parecen salir de ella, surgiendo de entre las espinas de piedra y caminando hacia adelante, como indican sutilmente sus rodillas fuertes. Son verdaderas obras maestras de la escultura, aplaudidas y reconocidas en todo el mundo. Y a los freles franciscanos les entusiasmaron, pero... Y a los freles les gustó y dijeron, esto va a ser siempre arantazo, con tantas espinas y tal, pero toparon enseguida con las espinas más punzantes, porque cuando vinieron las autoridades, el obispo y el nuncio, dijeron, esto no nos gusta nada. Vinieron los frenos de parte del obispo, que no se podía pintar el primer retábulo. Y después lo de Oteiza también había que frenarlo. Y así es como estuvo, pues, hombre, estas piedras yo las vi como las acababa, porque era chaval entonces de 11, 12 años, y las llevamos, todas ellas, sobre rodillos de madera, allí al fondo, y allí estuvieron tumbados, pues, 15, 16 años. ¿Qué pasó finalmente para que los obispos cambiaran de idea? Luego lo sabremos, y dejaremos el dato más asombroso para cuando Arantza haya llegado al suelo. Por ahora está todavía subiendo por la escalerilla partida, con el tramo final peligrosamente desplazado a la derecha. Aunque hemos instalado una cuerda de seguridad, pasar de un tramo a otro sigue siendo una tarea delicada, pero es ya la última barrera antes de llegar a la azotea del campanario. 44 metros en vertical y las mejores vistas de Arantza Sur. Solo desde lo alto se aprecia la increíble hazaña de los hombres y mujeres que levantaron este santuario, construyendo hacia el vacío durante siglos, manteniendo la esencia de la piedra caliza de estos montes, y atreviéndose a ir un paso más allá con el talento visionario de uno de los más grandes escultores de toda la historia del arte. Solo esperamos que en este rappel las campanas no doblen por nosotros. Menos mal que hemos subido hasta aquí arriba porque si nos llegan a pillar las campanas tocando ahí abajo, probablemente un poco de sordera se nos quedaba. No es el rappel más alto que hemos hecho, pero habrá que usar protectores para las cuerdas porque sí estamos ante la pared más espinosa que hemos visto. Y visto que Peyu Zavala no se anima a bajar con nosotros, esta vez tendré que bajar sola. Y tendré que tener bastante cuidado porque esta fachada es muy peculiar. 4.000 espinas de piedra van a dificultar que apoyemos los pies en el descenso. Parece ser que Oteiza y compañía no pensaron en escaladores al diseñar esta fachada. Así vemos el santuario de Arantzasu en Vasca Untri Vertical. Los primeros pasos son siempre los más delicados. Y seguramente los arquitectos de Arantzasu jamás pensaron que sus espinas de piedra acabarían sirviendo para que un escalador hiciera pie. Cada una de estas piedras con forma de espina costó en su día 500 pesetas, lo que equivalía a tres semanas de trabajo. Hay 4.000 piedras, 4.000 aranzas. Hoy conmigo 4.000 luna. ¡Y allá vamos! Estamos viendo la Torre de Arantzasu como nadie ha podido verla hasta ahora. Y desde este nuevo ángulo parece más que nunca una Torre de Espino, una obra única en el mundo y uno de los monumentos más importantes de Euskal Herria. Pocos lo entendieron cuando se construyó, pero hoy recibe a más de 300.000 personas al año. Y todas acaban enganchadas a este asombroso entramado de piedras punzantes, aunque la más enganchada de todas puede ser Arantza. Bueno, menos mal que he sido bailarina, porque si no, madre mía, se me olvida la pierna. Pues sí que es difícil esto de bajar con una fachada llena de piedras en forma de espina. Se te engancha la pierna y ahí se te queda. Bajar por esta pared es hoy posible, porque finalmente los obispos permitieron que se construyera, empujados quizás por la modernización de la Iglesia que supuso el Concilio Vaticano II. Y así, las espinas de piedra cubrieron el campanario y los apóstoles de Oteiza, de cinco toneladas cada uno, acabaron encabezando el portal. Actualmente una réplica de los apóstoles se exhibe en el Museo Vaticano como una de las grandes piezas de arte sacro de toda la historia del arte. Así de grande es el santuario de Arantza-Sú, así de punzante es la Torre de Espino. Arantza-Sú,